La preocupación es evidente en el rostro de los habitantes de la comunidad San José de la Montaña de Zacatecoluca en La Paz. El estero que tanto beneficio les trae, también les acarrea desgracias. Cuando llega la lluvia y la marea del estero sube junto a la crecida del río San Antonio, provocan que el lugar se inunde. Muchas veces el agua alcanza una altura de más de un metro, provocando el temor en los habitantes. Lo primero afligido, porque estas son zonas vulnerables que siempre se llenan en estas situaciones así, cuando pasan estas ondas tropicales. De esta zona de aquí, de este lado del puente y de esta zona de aquí, en algunas casas tuvieron que subir las cosas porque tuvieron miedo a perder. Pero el problema no termina en el desborde y la llena. Además de esto, cuando abren las compuertas de la represa del río Lempa, provocan más estrados en el lugar. Cuando abren las compuertas de las presas, nosotros sabemos que ya estamos inundados. Nosotros tardamos mucho, 12 horas, para estar inundados acá. Ya se observa que está llenando el estero y no ha vaciado, ¿verdad? Ese es el miedo que tenemos. Media vez comienza a llover. Que llueva acá no tenemos mucho miedo, pero que llueva allá arriba sí, porque cuando llueva arriba es que a nosotros, cuando la Bocana del Lempa requinta del río del Lempa, entonces nosotros ya decimos que estamos ya llenos, ¿verdad? Familias enteras viven esta situación. Ellos esperan que las autoridades tomen cartas en el asunto y les puedan brindar una ayuda. Nosotros nos sentimos preocupados porque ya media vez esto se llene. Nosotros con nuestros hijos que no tenemos que darles, pues nuestros esposos no pueden salir a trabajar porque como está lleno, porque fíjense que ahorita hace poco ha vaciado y ya viene la llena de nuevo. Pues porque esto, según dicen, que va para peor. Sí, no podemos decir que ya se va a componer, sino que va para peor esto. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros? Nosotros lo que quisiéramos es que los ayudaran, convíver, no sé, con algo para nuestros hijos, porque no tenemos que darles, porque así no trabajan los esposos. ¿Para dónde vamos a agarrar aquí los tocas? Estar en esta guasera. Con imágenes de Ronnie Rivera, Kevin Baquerano, Noticias Controvisión.